La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no sólo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue, crezcan y multiplíquense. El resultado, 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho, dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar un higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes. Porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo estamos con ustedes, amigos y hermanos en Cristo. Para llevarles la palabra de Dios y en esta oportunidad tener un tema que ha sido contradictorio, ha sido controversial a través de un tiempo atrás. Vamos a ser cuidadosos al presentar este tema. Queremos hacerlo lo mejor posible para evitar malos entendidos y así llevar a la claridad conceptos vertidos y quizás un poco torcidos de la palabra de Dios y hasta cierto punto engañosos. Y es nuestra responsabilidad de acuerdo a la luz que hemos recibido de la palabra de Dios transmitir a ustedes este mensaje que Dios dirija nuestro tema que Dios dirija su santa palabra y que cada una de las personas que van a ver este programa puedan tener un provecho espiritual y a la vez que puedan sentirse en que están en una situación de vida o muerte. Lo estamos todos. Estamos llegando al final de la jornada, estamos llegando al final del tiempo y es oportuno ver cuántos falsos maestros han aparecido en estos últimos días. Con qué sutilidad el enemigo ha producido en estas personas cantidad de engaños. Muy bien, ni rapto ni secreto. Pidamos al Señor su dirección. Señor y Dios, gracias. Gracias por la bendición que tenemos de abrir tu palabra y de aún tener libertad religiosa para expresar el contenido de lo que tú quieres hablarnos cada día y especialmente en esta oportunidad. Llena nuestros corazones y nuestras mentes de júbilo, un júbilo que tiene que haber en todo hijo tuyo. Y así es poner la palabra con autoridad, con seguridad, porque es palabra de Dios. Llénanos de tu santo espíritu, derrámalo totalmente el cielo mismo aquí para que tu palabra sea bendecida y llegue a los corazones de los oyentes y las personas televidentes que ven este canal OLAN 7 Los Ángeles. Bendice, Señor, a cada casa representada que va a ver este programa y que cada uno pueda recibir no solamente el consejo oportuno, sino hacer los cambios necesarios. Es tiempo que el pueblo se reúna de una vez en la unidad, en el espíritu para alabar y ensalzar a Cristo Jesús, pero de la manera correcta. Ahora, Señor, invitamos tu divina presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iniciamos con un texto bastante conocido de la palabra de Dios del apóstol Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Un texto muy conocido del mundo cristiano. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El 3 sería que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien, estos textos que el apóstol Pablo nos aporta en esta oportunidad nos habla con claridad de las diferencias de estar en tinieblas y estar en la luz y para eso yo quisiera introducir vamos a figurar un cuadro en esta oportunidad y vamos a hacer un viaje imaginario por los próximos dos minutos. Ustedes y yo vamos a viajar en un en una aerolínea que tiene su vuelo de Dallas, Texas a Frankfurt, Alemania una vez al día y hay un capitán llamado John Palmer que es el que va a dirigir la nave. Ustedes y yo nos vamos a subir en este viaje directo entre Dallas y Frankfurt, Alemania, un viaje largo que nos va a llevar hasta la capital de Alemania. Pero de pronto el capitán Palmer escucha una llamada de la jefa del personal de servicio de azafatas y con mucha sorpresa un poco asustada se dirige al capitán y le dice lo siguiente capitán ustedes y yo vamos en ese viaje y escuchamos la voz de este capitán de la de la señorita al capitán y le dice han desaparecido 50 personas y únicamente hemos encontrado las pertenencias y no aparecen por ningún lado de toda la tripulación son 50 personas que han desaparecido incluso cuatro de los que están viendo este este canal en este momento vamos en el viaje yo estoy sorprendido por esta noticia pero más me sorprende cuando el capitán Palmer dice bueno escucho la voz del capitán y dice es de la le llaman de la torre de control de de Dallas y luego le llaman de Frankfurt y le dicen capitán tenemos una noticia hay un caos en varios lugares mucho tráfico aún hay hasta personas que han sufrido lesiones hay demasiado descontrol estamos escuchando todos y en algunas ciudades como Los Ángeles San Francisco New York Las Vegas Chicago está pasando algo muy extraño y de pronto el capitán dice puedo regresar a Dallas dice no prosiga porque esto se ha hecho muy común personas están desapareciendo de una manera extraña ¿qué es lo que está sucediendo? y de pronto dentro del viaje escuchamos una voz y esta persona era una persona religiosa que va y nos acompaña y nos dice esta persona evangélica o religiosa con mucho cuidado dice y con mucha alegría esto es ha comenzado el rapto secreto muy bien todos miran a esta persona y sabe que hasta puede ser un pariente de ustedes que está ahí viéndonos en este momento esa ilustración es exactamente lo que está pasando y lo que usted acaba de escuchar solamente es una ilustración pero es del modo exacto como se está desarrollando comentarios que no se apegan a la palabra de Dios que son orquestados de una manera deliberada planificados ¿por qué? porque el diablo le queda poco tiempo y el diablo es un gran imitador pero en este caso está con otra cosa el rapto secreto esta es la creencia de muchas denominaciones cristianas acerca de cómo el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a este planeta donde ustedes y yo vivimos esto nos hace pensar reflexionar a tal modo de que corremos el riesgo de perdernos y no va a haber salvación y vienen los comentarios las especulaciones ahora podemos decir ¿qué y qué es el rapto secreto? ¿sabe que este rapto secreto es una enseñanza y no solamente es una enseñanza es una teoría religiosa que afirma que la iglesia cristiana será retirada del mundo de una manera secreta y que los no creyentes serán dejados y quedarán en la tierra para sufrir siete años de tribulación es una cosa muy delicada que tenemos que poner mucha mucha atención con mucho respeto está siendo dedicado y expresado esto porque no queremos herir a nadie ni mucho menos sino que estamos para aclarar cosas que no vienen acorde a la palabra de Dios esta teoría cuando dice que esta tribulación se inicia después del rapto se inicia la tribulación entonces el anticristo esto o sea que seguido del rapto el anticristo planifica y hay una tribulación más o menos en síntesis esto es el rapto secreto y es más las profecías que están en el libro de revelaciones los siete sellos las siete copas y las siete trompetas de apocalipsis de acuerdo a esta teoría bíblica engañosa de falsos maestros dice que va a ser cumplidas durante esa tribulación es increíble como puede satanás apoderarse de mentes en este justo en este tiempo que el pueblo verdadero de dios está ensalzando a cristo porque tiene una cita especial con el maestro muy pronto y mientras se está preparando en los en los cielos el elenco más grandioso que puede imaginar el ser humano cuando se están haciendo los preparativos para la coronación del rey de reyes y señor de señores satanás ahora tiene otro argumento y este argumento es serio porque ha entrado directamente y ha minado las mentes de líderes religiosos y millones de personas están con la mente que esto es una realidad más o menos entre agosto y septiembre ya estamos al día 17 de agosto no ha pasado nada y sabe déjeme decirle quién fue el autor de esta hay un par de autores porque esto tiene nombre y apellido este señor Tim Lazaye y Jerry Jinkin estos son los dos autores de este tipo de teoría es más escribieron grabaron cassette grabaron CD y escribieron libros que han sido vendidos millones y millones de ejemplares de estos libros ¿por qué razón? porque la gente está dispuesta a creer cualquier cosa que les llame la atención y que sea de carácter emotivo ¿por qué hace más o menos doscientos años? esto no se escuchaba como una enseñanza religiosa ni mucho menos en círculos teológicos los eruditos nunca mantuvieron este silencio pero estas personas ya habían tenido introducción para hacer este tipo de libros y el problema mayor es que ha tomado fuerza y más fuerza que casi todos los grupos protestantes la tienen como una de sus doctrinas fundamentales esto es muy delicado muy serio muy delicado casi todos los grupos protestantes tienen esta doctrina como doctrina fundamental dentro de sus credos religiosos y curiosamente nació como un argumento para contradecir otra cosa luego lo vamos a ver al final pero antes quisiera que viéramos en la palabra de Dios en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 11 algo que nos va a dar más claridad en este asunto hechos capítulo 1 versículos 11 nos va a dar más más claridad aquí lo tenemos en pantalla los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como la habéis visto ir al cielo hasta donde yo veo no he encontrado en ninguna de las versiones de la palabra de Dios ningún texto que haga referencia a que los hijos de Dios van a ser raptados y si buscásemos en un diccionario de la Real Academia Española que es la autoridad en cuanto a conocimiento tardaríamos tanto pero no no hay tiempo para explicaciones muchas el problema el problema es que donde está el trasfondo diríamos histórico o como usted le quiere llamar el trasfondo histórico de esto esto tiene raíces esto no es nada nuevo es tremendamente malo pero no es absolutamente nuevo aquí están involucradas muchas instituciones con este fondo y a lo largo de todo el periodo del antiguo testamento así como durante los primeros 1500 años de la iglesia cristiana había una interpretación profética usando consistentemente un método y este método era el método historicista que se basaba en la pronunciación de lo que era las normas de la iglesia basado en una historia de los eruditos y esto tiene que ver cuando usted hace un análisis de la profecía adentro del contexto histórico esto se llama historicista y aquí decían que las profecías de Daniel y Apocalipsis tenían que ser abarcaban toda la historia de la iglesia cristiana muy bien hasta que el reino de Cristo que se ve en la estatua de Nebuchadnezzar en los pies de hierro y barro cosido estableciera un reino universal después de la segunda venida muy bien pero en el siglo dieciséis aquí aparece en la escena un personaje muy importante bastante conocido del mundo cristiano y este personaje es Martín Lutero ese hombre afirmó la enseñanza bíblica extraordinaria de la justificación y la salvación por la fe y no por obras como la iglesia popular en ese tiempo enseñaba enseñaba la iglesia romana que había que hacer obras para salvarse eso no es bíblico tiene que ver a ciertas cosas con las obras pero no en el contexto de comprar la salvación por obra ese no es así afortunadamente este hombre Dios lo usa para que levante la verdad de Dios con una luz diferente y él puso a través del libro de Hebreo que la salvación es por fe y no es por obra sabe que aquí hubo problema porque él tuvo que denunciar una corrupción teológica de mentiras que había en la iglesia popular y esto no es ninguna cosa agradable pero simplemente es la verdad ahí Martín Nustero rechazando la tradición rechazando también la corrupción moral teológica y hasta política de la iglesia cristiana en aquel tiempo esto se conoció como la reforma protestante y ahí podemos incluir a varios otros diríamos reformadores que quizá más tarde si tenemos tiempo lo vamos a mencionar cuál era la diferencia dónde radica el problema básico aquí el problema se vuelve más complicado porque la iglesia popular la iglesia romana creía que la autoridad la tenía la iglesia y eso no lo dice la palabra de Dios la autoridad es Cristo únicamente no más no es la autoridad la iglesia y cuál era la opinión de los protestantes era acertada decían que la autoridad era la palabra santa de Dios y eso es correcto entonces había una situación incómoda no muy saludable y había que poner un medio una forma de mediar las cosas y sabes que el problema era se vuelve más serio la iglesia fuerte en ese tiempo que predominaba en la iglesia popular decía que el obispo de Roma era el representante visible de Cristo aquí en la tierra algo que no es aprobado por la palabra de Dios y los y los protestantes miraban al obispo de Roma como el anticristo y eso se oye muy feo pero así era estoy transmitiendo lo que está escrito no me estoy inventando absolutamente nada ahora que la mayoría de los protestantes estaban de acuerdo en las profecías pero no de la manera que estaban los otros incluso querían culpar al islamismo en ese tiempo y eso fue un invento de otra persona sabe que en esta mala interpretación profética fue la que los llevó a protestar contra Roma y las siete colinas esto es bien famoso de Roma la ropa ustedes conocen escarlata y otros tantos se hacía muy fácil la aplicación de Apocalipsis 17 vamos a buscarlo Apocalipsis 17 1 al 3 Apocalipsis 17 1 al 3 aquí viene surge otro problema que nos conviene analizar vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas esas muchas aguas famosas son los siete montes luego dice el siguiente texto con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación les ha dado la copa del vino de la fornicación a todos los grupos religiosos para que ya borrachos no entiendan ni analicen lo que es verdad y lo que es mentira una persona embriagada no sabe si está o no está si camina se cae no tiene un criterio amplio su mente no está en buena condición por eso se relaciona la palabra con una embriaguez entonces le dio de la copa del vino del furor le dio de la copa de la contaminación de la fornicación y la ramera hizo lo que tenía que hacer una suciedad espantosa penosamente la gente los líderes que habían en ese tiempo no solamente tomaron del vino sino que esta gente comenzó a asociarse con la iglesia popular y a favorecer ciertas cosas no todas pero ciertas cosas ¿por qué? porque estos usaban el método historicista que ya explicamos de qué se trata este método no era malo absolutamente era el mejor tanto así que los apóstoles lo usaron un par de profetas también lo usaron y el mismo Jesús lo usó pero esta interpretación no convenía a la a la iglesia de las siete colinas ¿por qué? porque iba contra sus intereses contra sus propósitos y esta iglesia de las siete colinas atacó la posición profética que era historicista porque no le convenía de tal manera que debían de desviar totalmente la posición que era la verdadera posición profética para armar algo que convenía a sus intereses ese es lo que le llama la palabra de Dios falsos profetas falsos profetas y por ende falsos maestros el problema está cuánto conocimiento real de la palabra usted tiene o cuánta mentira ha recibido y no quiere sacarlo la respuesta la tiene usted y sabe qué pasó tristemente la iglesia de las siete colinas organizó lo que se llama la orden de los jesuitas que ustedes ya lo conocen para qué de paso hombres muy muy inteligentes muy sabios gente muy estudiosa bien preparados para hacer esto qué es lo que hicieron prepararon argumentos para enfrentar y contrarrestar la reforma protestante entonces se inventa algo escrito y lo hacen de dos maneras número uno la primera a través de este señor Francisco Rivera que era un jesuita muy famoso era por supuesto de España y había otro de Roberto Belarmino que era de las siete colinas entonces ya estas estos dos personajes unidos de un lado y del otro lado en la parte española Rivera y el otro en la parte de las siete colinas ahora qué es lo que hicieron esto hicieron la teoría futurista por qué porque este era exactamente lo que contrarrestaba lo que habían pensado la iglesia protestante sabe que esto avanzó de una manera tal que todas las iglesias tomaron un poco de ese vino y los embriagó lamentablemente las personas y todos conocemos que se embriagan generalmente hay una cosa el siguiente día están un poquito incómodos físicamente pero les pasa el problema es que esto no les pasó a las iglesias quedaron con la embriaguez permanente hasta la fecha y después inventan otra que es lo que le llaman la interpretación preterista esto no hay mucho tiempo para explicarlo pero creo que con el futurismo nos podemos quedar porque ese tiene mucha y este fue aceptado después en los círculos protestantes es un es un verdadero caos religioso porque luego regresa con más auge y es aceptado dentro del seno del protestantismo y muchas muchísimas congregaciones tuvieron a bien aceptar esto pero eran los protestantes que se llamaban dispensacionalistas y esos son los que sostienen que hay un rapto secreto de mentira la palabra de dios ni hay rapto ni hay secreto ya dios lo dijo que el señor jesús vendrá y todo ojo le verá aún hasta los que le traspasaron no hay ningún secreto y no hay tal cosa sabe que después de esto hubieron unos interesados escritores protestantes que ya habían aceptado la doctrina futurista esto pero desgraciadamente se toma auge con los hermanos fundamentalistas esto ya puso en tela de juicio y se arma un problema entre todas estas congregaciones contra el método historicista y así más o menos va surgiendo uno y otro problema aquí aparece también Guillermo Miller con su método historicista y ese hombre llegó junto con sus colaboradores a pensar ahí habían representantes de cuatro iglesias ok este ese hombre que era historicista él pensó y llegó a la conclusión de que Jesús venía en 1844 tomando en cuenta la profecía de 2300 día de daniel y cuando este evento no sucedió escuche esto los otros teólogos protestantes al ver el fracaso de la interpretación historicista y no era un fracaso no era absolutamente no era lo podemos explicar quizás más allá empezaron a buscar otro método que fuera más confiable según su ideología pero no tomaron el encuentra el error no estaba en el método el método estaba correcto sino en la interpretación del evento profetizado ¿entendió? las profecías están correctas el problema es la interpretación que se le da a la profecía por tanto ahora el sistema que vigorizó todas las iglesias y los grupos protestantes hasta este momento es el futurista está tan arraigado en todos los protestantes dispensacionalistas de los que creen el rapto secreto curiosamente la iglesia de las siete colinas se retiró de esto y quedó calladito ahora usted dirá y que lo que nos importa no es lo que dicen estos escritores ni los falsos maestros lo que nos importa a nosotros a ustedes y a mí es que dicen las escrituras de esto cuando Cristo habló de las señales de la segunda venida con el fin de que los creyentes distinguieran en un acontecimiento genuino y en uno que era falso dio señales eso es lo hermoso de nuestro señor jesucristo dio señales pero dio señales claras contundentes veraces de cómo sería su venida él es el que tenía que decir no el hombre el hombre pecador ese no tenía por qué decir cómo iban a hacer las cosas volvamos al libro de hechos capítulo 1 versículo 11 y vamos a leer en la palabra de dios cómo sigue esto hechos 1 11 por favor aquí dice leemos de nuevo los cuales también le dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo esa es exactamente la voz de los ángeles que se dirigen a los discípulos que estaban preocupados ahora los dispensacionalistas buscan explicar esta cosa de dos formas en este caso la segunda venida estaría dividida en dos en dos partes la venida de cristo por sus santos o sea el rapto secreto y la venida de cristo con sus santos que sería la revelación al final y esto es la que aparece jesús al final de estos dos serían dos las sagradas escrituras establece con claridad que la segunda venida de cristo es un retorno visible absolutamente visible y su segunda venida será visible tanto para los justos como para los impíos por eso apocalipsis 1 7 bueno me gustaría que lo pudiésemos leer apocalipsis 1 7 nos da más luz al respecto vamos a ver que nos dice este libro de apocalipsis cuando dice he aquí que viene con las nubes todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén eso es más claro no puede ser quiero hacer énfasis en dos en dos áreas cuando dice he aquí que viene con las nubes y dice que todo ojo le verá de todos los confines de la tierra se podrá ver la presencia santa de nuestro salvador y aún dice que los que le traspasaron que traspasaron que lo podemos hacer en dos conectaciones pero vamos a tomar una los que traspasaron el costado donde hundieron la lanza esa gente es impía quiere decir que los santos tanto los buenos como los impíos verán la segunda venida de Jesús todo ojo le verá en otras palabras de dónde sale el concepto secreto ahora cuando dice la palabra de Dios como un ladrón no dice Jesús es un ladrón o es un asaltador no cuando dice como un ladrón el ladrón no llega y te dice llega toca la puerta a las 12 meridiano y le dice oiga señora quiero darle un informe creo que usted tiene que saber yo voy a estar aquí como a las 2 de la mañana y me voy a robar varias cosas de su habitación entonces la persona que haría que haría usted pues se prepara para con cerrojos y no deja entrar al ladrón que va a robarle las cosas ese es un ladrón y ese es uno que roba que raptar que es raptar es tomar a la fuerza algo que no le corresponde y de sorpresa eso es raptar ahora que en ninguna de los textos de la palabra de Dios aparece esta palabra y es más el retorno de Jesús va a ser estruendoso va a ser un evento que que va a haber ruido no va a ser secreto la venida de Cristo es descrita en la palabra de Dios consistentemente como no solamente como un evento visible sino también estruendoso que se además que será acompañado por la resurrección de los muertos se nos dice algo muy hermoso el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero eso es tan claro que no tiene ningún secreto todo va a ser en público y a la luz de todo el universo contemplará la venida de Jesús estruendoso vamos a buscar primera carta de salonicense 416 y puede ser que esto nos ayuda leerlo de nuevo después vamos a leer también Corintios 15 esto nos va a dar más luz porque el Señor mismo dice escuche esto que hermoso con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ahora de nuevo buscamos Corintios la primera la primera carta a los Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 esto me encanta este texto nos abre el apóstol Pablo creo que hay mucha claridad capítulo 15 de la primera carta a los Corintios versos 51 y 52 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ahí están sabe que el Señor en su último sermón señaló algo muy grande como un relámpago ustedes pueden presenciar un relámpago sale de un lado y atraviesa absolutamente todo eso quiere decir esto provocará para unos la alegría de la venida de Jesús y para otros será la tristeza porque no va a haber vuelta atrás este va a ser el final todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y con gran gloria y es más y enviará dice a los a sus santos ángeles con voz de trompeta eso quiere decir que va a ser visible que va a ser audible y que va a ser ruidoso no va a ser calladito va a ser ruidoso una de las cosas que tenemos que ver es que el apóstol Pablo mismo enseña con claridad que antes que venga ese acontecimiento tienen que pasar unas cosas y un par de ellas es que primero va a venir la apostasía y luego la revelación del hombre de pecado y después inmediatamente viene la segunda venida de Cristo como se puede ver aquí ya se ha revelado quien es realmente el hombre de pecado esto tiene que ser revelado porque Satanás tiene que ser denunciado para demostrar que él no tiene la razón hay que tiene que haber una revelación ahora y esto no va a ser después como lo afirman los que creen en la teoría del rapto secreto ok va a haber un retorno inesperado repentino por supuesto la escritura enseña con claridad que la venida de Jesús va a ser inesperada repentina porque la gente no espera cuando dice de noche se refiere a la noche espiritual porque la gente está durmiendo pero no durmiendo literalmente está durmiendo porque está ocupada en sus negocios en sus intereses en lo que le importa y a Jesús no está en sus planes de eso se refiere la noche espiritual ahora hay algo que debemos nosotros conocer a fondo un poco antes cuando Jesús iba a partir dejó algo bien claro sabe que él dijo más vosotros dijo esto Pablo Pablo fue el que dijo esto no estáis en tinieblas precisamente se está dando este tema para que usted donde quiera que usted estudie la palabra de Dios y estos textos sean repasados y compartidos si les interesa para que no esté en tinieblas y no lo sorprenda cuando el retorno sea repentino e inesperado que no tiene nada que ver con secreto ni con rapto ¿por qué? porque el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ello destrucción repentina entonces Pablo dice más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel Dios sorprenda como un ladrón ahora yo salgo de mi responsabilidad o acá lo tiene en pantalla dice más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón ahora ustedes ya tienen responsabilidad han escuchado directamente de la fuente de verdad que es la palabra de Dios y ya el que escucha es responsable ahora ya ustedes no están en tinieblas repase los textos que se han anunciado compruébelo con su su Biblia y esperamos en Dios que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo para que en aquel día glorioso cuando Jesús venga siga el protocolo bíblico no el protocolo de los hombres mentirosos y de los falsos maestros y de los falsos profetas y el problema sabe que es no es Jesús sino el día que viene como ladrón Jesús no viene a ser un ladrón ni viene como ladrón es el día tenemos que ser claros el día como ladrón no es Jesús si lo quisiera ver de esa manera él vendrá rápidamente como un ladrón inesperadamente a la hora que menos pensar pero el glorioso esplendor del relámpago ese va a ser glorioso ruidoso y a la vez muy hermoso entonces conviene que nosotros escudriñemos de nuevo la palabra de Dios para que no seamos engañados por cualquier clase de doctrina es mi mayor deseo y mi oración que ese mensaje pueda repercutir en sus mentes y reelea la palabra por amor a su salvación tiene un alma que salvar y un lago de fuego que reoír tenemos la responsabilidad de tener nuestro propio criterio siempre y cuanto sea sustentado por la palabra santa de Dios y no escuchar mentiras tradiciones y cosas adulteradas porque de lo contrario no han digerido el vino que dio la ramera a todas las congregaciones recordemos esto la venida de Jesús va a ser literal número dos va a ser visible audible catastrófica repentina e inesperada no hay nada que ver con secreto y es más afectará a toda la raza humana nadie se va a quedar por eso mateo 24 25 al 26 quisiera que termináramos con este texto bueno yo creo creo que lo tengo acá ya os lo he dicho antes así que si os dijera y mirad está en el desierto no salgáis mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del viento y se muestra al occidente así será la venida del hijo del hombre todo va a ser audible visible por todo el mundo y estruendoso que Dios bendiga a cada uno de las personas que han visto esta presentación y que el Espíritu Santo los inspire para escuchar y leer y escuchar atesorar la gran verdad de la palabra de Dios y evitar escuchar voces ajenas a la santidad de la palabra muchas gracias buenas noches el conflicto de los siglos como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter no le agrada la sumisión forzosa y da y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente el conflicto de los siglos adquiérelo ahora en el número de teléfono que está en la pantalla y e y y y y